A tono con los tiempos que corren, Kia Corporation presentó en forma online al EV6, un SUV 100% eléctrico que ya puede reservarse en los principales mercados europeos. Forma parte de la estrategia a mediano y largo plazo que también incluye a vehículos híbridos e híbridos enchufables, para lograr que en 2030 representen el 40% de las ventas totales de la empresa. El EV6 es el primero de los 11 nuevos modelos eléctricos a batería que Kia anunciará hasta 2026. Exhibe la nueva filosofía de diseño de la marca, denominada Opuestos Unidos, y es el resultado de la colaboración entre los tres estudios de su red global. Namián, Corea, Irvine, California y Frankfurt, Alemania. Mide 4 metros con 70 de largo y un metro y medio de alto, con un baúl que va desde los 520 hasta los 1.300 litros, con la segunda fila de asientos plegada. También cuenta con otro delantero de menor tamaño. En el interior se destaca una amplia pantalla curva para el sistema de información y entretenimiento, junto al audio de alta fidelidad Meridian, con 14 parlantes. Las butacas son delgadas y livianas. Están revestidas con tejidos creados a partir de plásticos reciclados. El EV6 utiliza la nueva plataforma modular eléctrica E-GMP y la gama, además del modelo estándar, estará compuesta por las versiones GT Line y GT. Se ofrecerán múltiples configuraciones de sistemas de propulsión con cero emisiones y la autonomía podrá llegar a los 510 kilómetros. Para el momento de la recarga, de disponer del sistema ultrarápido de 800 voltios, se podrá alcanzar un nivel del 80% en solo 18 minutos, o alternativamente, con menos de 5 minutos, se conseguirá una autonomía adicional de 100 kilómetros. La familia EV6 tendrá tracción simple o integral. Esta última, lograda con un motor eléctrico para el eje delantero y otro para el trasero. Por otra parte, es importante señalar que la versión GT entregará prestaciones de superdeportivo, porque gracias a sus 585 caballos de potencia, podrá acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 3 segundos y medio y llegar hasta los 260 kilómetros por hora de velocidad máxima. En el EV6 estarán presentes las asistencias para la conducción, como por ejemplo el control de crucero adaptativo, monitoreo del carril y estacionamiento inteligente remoto, sin necesitar la presencia del conductor dentro del vehículo. Será producido en Corea del Sur y las primeras entregas europeas se realizarán en septiembre.